Autoridades municipales de la Sierra Sur, pertenecientes al distrito de Miahuatlán, formaron un bloque que denominaron Frente de Presidentes Municipales de la Sierra Sur 2020, el cual tiene como objetivo exigir que los gobiernos estatal y federal les atiendan y resuelvan sus peticiones. Pidieron al gobernador Alejandro Murat y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que volteen sus ojos a las comunidades marginadas. Pedimos el apoyo del señor gobernador para que voltee a ver los ojos en la zona de Miahuatlán y en este frente que se ha conformado, que el día de hoy damos a conocer, que es el Frente de Presidentes Municipales de la Sierra Sur 2020. Igual, de la misma manera, un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha caminado muchos de estos municipios de los presidentes que hoy se encuentran aquí presentes, igual que voltean a ver hacia la zona de Miahuatlán. Entonces, aquí ahorita se viene representando un total de 80 mil ciudadanos que estos presidentes aquí hoy presentes son los que representan. Aquí vienen ellos como autoridades municipales, pero se tiene una base de datos de 80 mil ciudadanos que representa este frente. Entonces, pues, pedirle a las instancias correspondientes, pues, el apoyo que voltean a ver y caminar de la mano no somos un frente de conflictos. Yo creo que somos amigos, lo que se quiere es avanzar, caminar para las comunidades, pedir los apoyos para las diferentes comunidades y que nos toman en cuenta. Organizados sabemos que la unión hace la fuerza y el día de hoy vamos a demostrar que queremos trabajar de la mano con el gobierno en su momento, si así nos dieran la oportunidad también y pues aquí estamos a la orden. Lucía Fabián López, presidenta municipal de San José de la Chiguiri, reiteró el llamado al mandatario estatal, pues cuando el gobierno del estado les pide apoyo se lo brindan y en varias ocasiones no ha sido recíproco. Con el propósito y el objetivo que solicitamos al gobernador que nos tome en cuenta nuestras peticiones, ya que venimos en un, somos de las comunidades más olvidadas, de muy alta marginación y pobreza extrema, el motivo por qué estamos aquí enfrente es para que el gobernador nos escuche, que nos tome en cuenta, porque muchas veces nos piden nuestro apoyo, pero la realidad es otra, aquí señor gobernador, ojalá que nos puedas tomar en cuenta en nuestro objetivo que estamos acá, el motivo por qué estamos aquí, ya que venimos en nuestra región, hemos tenido una pobreza muy alta marginación, queremos trabajar en forma holística, le pedimos que aquí de nuestras carreteras, de entre otras cosas, no están bien, en este motivo, por este motivo estamos acá para que nos solicitamos una audiencia lo más pronto que se pueda y queremos trabajar, pero como si no haya apoyo, ¿cómo? y eso es lo que por este medio estamos acá. Señalaron que en caso de que los gobiernos decidan ayudar a estos municipios, se estará beneficiando a más de 80 mil personas, además mencionaron que se busca trabajar de manera coordinada y precisaron que este frente permanecerá aun cuando el periodo de gobierno de estas autoridades haya terminado. Este llamado al gobernador del estado, el maestro Alejandro y al presidente de la república, todo esto también que a veces nos ponen muchos peros en el camino, todo esto se puede agilizar, la verdad se va a beneficiar a 80 mil ciudadanos en su momento, querer trabajar con el gobierno también, apoyarnos en ese sentido, vamos a caminar con los presidentes estos tres años y los que vienen, no solamente terminando el periodo de su mandato, vamos a seguir trabajando con ellos, con las diferentes comunidades, se siguen sumando presidentes municipales a este frente, ahorita por cuestiones de priorización de obras y algunos temas de compromisos que tienen en sus municipios no pueden asistir, próximamente igual estaremos caminando, igual invitar los medios de comunicación a que recorran los municipios de la Sierra Sur, a que vean las necesidades que existen en nuestros pueblos, en las comunidades de Miahuatlán de la Sierra Sur y son bienvenidos ustedes allá en nuestra zona, pues ya vieron, presidente sumando esfuerzos, caminando en este 2020 como lo dice el nombre del frente, buscando los recursos para estos municipios, agradezco. Con información de Luis Jerónimo, reportó Claudia Ortega.